Música Música La zona al norte y en final Música Música Una vez más estamos con los compañeros, las compañeras y los compañeros en la calle. Estamos reclamando una recomposición salarial que siempre venimos remando de atrás. También en solidaridad con los compañeros de los otros convenios colectivos. Creemos que la situación de los estatales tiene que cambiar de una vez por todas y por eso hoy el Congreso está en la calle junto a todas las demás juntas de Capital. Estamos acá acompañando y siendo parte en esta lucha, en esta marcha, por la precarización de los trabajadores y trabajadoras del Estado, por la feminización de la pobreza para terminar con la feminización de la pobreza, porque somos trabajadoras que no llegamos a fin de mes porque nuestro salario se lo come la inflación, por la estabilidad laboral para recomponer al Estado y por un Estado mejor. ¡Gracias!